La pasión de Puigdemont según Etc. El mesianismo con la figura de Puigdemont se ha consumado este miércoles, en el Parlamento. Allí, llevando al paroxismo su relato, se le ha elevado a los altares por la soberanía popular, como mártir de la fe e indepe. Tal vez la coincidencia con la Semana Santa, conmemoración de la pasión y sacrificio del Mesías, haya excitado los ánimos de sus apóstoles. ¿Qué pasa con los romanos? Ha recibido tributo al Mesías en el Pleno y han exhibido su compromiso resistiéndose a las catacumbas. ¿Qué pasa con los romanos? ¿Qué pasa con los romanos? Tras lo ocurrido en el Viejo Testamento, donde Moisés más conducía al pueblo elegido hacia la tierra prometida, los evangelizadores se han mostrado decididos a todo contra quienes cuestiona su autoridad para actuar como actúan, Mateos, 21.23-27. Los buenos catalanes, como los buenos cristianos, también saben defenderse, MT, 10-16. En la pasión de Puigdemont, según la señora. ¿Qué pasa con los romanos? Anna Kaula de Erck, se apareció el carácter apocalíptico de la situación. Tal como el sol se oscureció en el martirio de Cristo, Lucas, 23-44, ella hablaba de tormenta de truenos y relámpagos en el martirio del Presidente, Anna 2-2.24. ¿Qué pasa con los romanos? Gemma Geis de Jxcat habló de persecución, Gemma, 1-13. En su relato, se presentan como seguidores amenazados, como los viejos cristianos, Hechos 5-2.17-18. Es la fuerza del destino, hoy este parlamento da un paso que no hubiera sido necesario si España no hubiera secuestrado la democracia en Cataluña, Riera, 8-14. Pero también exhiben el orgullo con su profeta, Somos la lista del Presidente, Gemma 1-2.3. Y entienden, tal como recomienda Puigdemont del mismo modo que Jesucristo, Lucas 22-2.36-38, que toca defenderse. En definitiva intentan acabar con un movimiento político y popular pacífico, de 2 millones de personas, Anna, 2, 6. El sacrificio, en todo caso, es su mensaje. ¿Qué pasa con los romanos? Saben que van a sufrir mucho, un daño inhumano, Gemma, 1-14. Los cupisteos hablan de guerra bruta, represión. Está en riesgo nuestra integridad física y psíquica, Anna, 3-14. Cada vez que la democracia retrocede ante la represión y la dictadura, esta muerde más fuerte, Riera, 8-21. Asumen la amenaza que representan los españoles para ellos, nadie está seguro en este estado, Anna, 2-27. Y no hay esperanza porque la democracia está suspendida en el estado español e incluso no tenemos libertad de expresión, remataba Anna Caula expresándose con toda libertad. Pero no dudan en poner la otra mejilla, como Jesucristo, Mateo, 5-39, o aún más ejemplarmente, siempre hemos tenido la mano tendida, incluso cuando nuestros adversarios nos querían eliminar, Anna, 1-20. Eso sí, pelearán, porque se trata de hacer presidente a Carles Puigdemont y asumiremos todas las consecuencias, Riera, 8-11. Coda, no parece, así pues, que haya disposición a regresar a la realidad. ¿Qué es la realidad?